I already know what my son said. Lizbeth Rodríguez fue expuesta por la producción de Badabun, donde exhibieron algunos detalles sobre las presuntas infidelidades de su novio. En los últimos días, Lizbeth Rodríguez ha estado en el centro de la polémica por exponiendo infieles ya que algunos internautas pusieron al descubierto que sus episodios más exitosos no fueron más que montajes. Aunque ni ella ni Badabun dieron declaraciones al respecto, el pasado 21 de febrero, el famoso canal de YouTube compartió un vídeo en el que el presentador Alex Flores puso en jaque a Lizbeth Rodríguez y a su novio, Tabo Betancourt, quienes constantemente presumen su amor en redes. En el episodio titulado, Exponiendo infieles. El karma si existe, Lizbeth señaló que, si su novio tenía algo que ocultar, prefería no saberlo, pues era feliz con la mentira. Sin embargo, Tabo expresó que podría ser ella quien oculta algo, por lo que no quería participar. Después de minutos de duda, Alex Flores comenzó a revisar los teléfonos de la pareja y, sin ofrecer recompensa alguna, se dio a la tarea de ventilar sus conversaciones. Aunque se divirtieron con algunos mensajes, la incomodidad de Lizbeth se hizo evidente luego de que Alex leyera una conversación que Tabo tuvo con una exnovia hace solo un mes, pues además de decirle guapo, le dijo que era tan famoso que ya lo soñaba y quería que la visitara pronto. Pese a que Tabo fue muy claro con su ex y le dijo que lo dejara en paz, pues estaba muy a gusto con su pareja, Lizbeth mencionó que debió bloquearla en lugar de platicar con ella. Alex continuó leyendo el chat y señaló que, además de que la exnovia le ponía apodos despectivos a Lizbeth, le pidió a Tabo una segunda oportunidad. ¿Qué te parece? A continuación te dejamos el vídeo completo para que no te lo pierdas con información de la neta noticias foto, Instagram y Youtube, Badabun anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!